qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze esto es robocraft y antes de empezar a subir las batallas o para entrar en combate tengo que decir algo muy importante sobre el canal y es que en muy poco tiempo quizás un par de semanas o tres tengamos el contenido días fijos vale qué quiere decir esto que yo subiré contenido unos días específicos de la semana para que esto tenga un poquito más de control y de momento no sé qué día van a ser de esos si serán dos o tres días a las semanas todavía no lo sé pero lo que sí sé es que si yo por ejemplo a la semana subo los vídeos miércoles viernes y domingo todas las semanas los subiré miércoles viernes y domingo todas las semanas y si yo por ejemplo del domingo al miércoles vamos a suponer que me da tiempo a grabar cinco vídeos esos cinco vídeos lo subiré el miércoles si del miércoles al viernes me da tiempo de grabar tres vídeos o seis todos esos vídeos serán subidos el viernes vale eso en el caso de que sean miércoles viernes y domingo en el caso de que sea vamos a suponer los jueves y domingo vale los jueves y domingo estaría bastante bien para mí porque lunes más lunes martes y miércoles aparte de grabar me daría también tiempo para para plantearme hacer directos porque todavía tengo que mirar algunas cosas para hacer directos lo primero y más esencial para mí es tener otra pantalla más vale otra pantalla para yo poder saltar desde el juego al escritorio sin tener que cerrar el juego vale y si y sin que vosotros os percatéis de que estoy en el escritorio es mucho más fácil para mí y yo creo que ya es hora de ir evolucionando un poco y como ya he dicho si si del domingo al jueves grabó 10 vídeos esos 10 vídeos se subirán el jueves vale y si del jueves al domingo me da solo tiempo para uno pues el domingo sólo habrá uno pero que siempre habrá vídeos los días que estén en lo que yo especifique vale así que nada dicho esto vamos a jugar y vamos a intentar subir a ver condiciones muy delgada despejado vale vamos a intentar sin autor a hostia esta va a ser jodida sin autor reparación y eliminación aquí que tiene muchos giles pues bueno vamos a ver esto que coño gamecraft y esto porque más salía a mí aquí ahora pues no tengo una idea venga publicidad de la buena o nada bien ya estamos en el campo de la batalla eliminación no hay auto reparación ese uno es uno de los modos más jodidos y a la vez más divertidos y exigentes que hay porque tienes que estar atenta atento y aquí tenemos dos hilerios 3 no me preocupa mucho bueno quitando el hecho de que me pueden matar rápido y no puedo reaparecer no me preocupa porque joder rato vale 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 van para allá para curarlo van para allá para curarlo ostias 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 que me están linchando del puto riel joder me voy a cagar la leche puta estoy manejando de mierda porque no tengo aquí la alfombrilla y se me va el ratón venga ahí ay 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 vale eliminado venga 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 muérete coño espera 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 va eliminado bien eliminado eliminado joder que solo quedo yo en serio que solo quedo yo joder y con un solo quedo yo ostias y a 6 de vida sin reparación sin poder repararme sin nadie que me cubre nada menuda basura vamos a ver si puedo ponerme ahora algo por aquí abajo para que me haga de alfombrilla porque entonces voy jodido bueno espera 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 ahora busco cuando vea a ver sube muy poco sube poco de esto a ver voy a utilizar un libro a ver un libro venga y vamos a ver si esto funciona bien vamos otra vez para la batalla y al lío bueno ya estamos aquí y de mi bando hay 3 healer y del suyo ninguno no sabe el bando contrario ningún healer pero tienen tienen artillería artillería buena buena eh como escopeta legendaria bueno escopeta si escopeta legendaria eeeh rifle eeeh donde vas tu donde vas tu donde vas tu listo donde vas tu para caber lo he visto por aquí eh coño el puto ratón por la alfombrilla no funciona muy bien que digamos bueno aquí había uno que ha venido para acá para conquistar rápido vamos a tener que ir por aquí abajo ahí arriba hay uno ahí arriba hay uno vale se ha caído 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 ahí va bien perfecto 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 bien 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 ha venido a por mi y se ha caído venga 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 que le capo que le bien eh eliminado eliminado bien perfecto perfecto eliminado ju 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 baja 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 vale necesito recuperarme a ver de mis compañeros quien tiene aquí y healer a ver healer 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 aquí hay una hay una hay una Cúrame, 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 cúrame Cúrame bien, bien, ahí va, bien Oye, gracias, eh Ahí va, bien, 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 bien Y 100%, venga, perfecto 100%, vamos para allá A tomar por culo, venga Y esto también, venga Eliminado Rápido y veloz A ver, puntuación Bueno, está bien, está bastante bien Continuar La táctica que han hecho ellos Ha sido los tres healers detrás Y dos o tres delante O sea, que lo han hecho muy bien Han ido por el puente todos Los que iban delante Iban parando los golpes, evidentemente Porque iban disparando Como una muralla Y los otros iban regenerando Va muy bien así Esa estrategia va muy bien Y bien El rango, perfecto Ahí va Y jugamos otra vez Venga Bien, ya estamos en el campo de batalla Y de nosotros O sea, de nuestro equipo Hay cuatro healers Y de nuestro equipo uno, ¿vale? Entonces esto va a estar un poquillo más Más relajado, pienso yo Pero nunca se sabe ¿Vale? Nunca se sabe Vale, ¿para qué está yendo uno? En solitario Vale, vale ¿Para qué viene uno? Que voy a endeñarle ahora Voy a endeñarle ahora Vale, me está dando Me está dando Me está dando ¿Pero qué me está dando? ¿Qué me está dando? Ah, vale Venga, 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 venga Ahí va, ven Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, hostia Ah, mierda No me he fijado del daño Me cago en su puta madre Por irme de confiado Eso me pasa por ir de confiado Coño, me tenía que haber quedado atrás, joe Joder, es que me dan Pero no me sale nada en la pantalla que me estén dando No me sale nada Joder Eche puta también la fombrilla también Entre una cosa y otra se junta Eh, no he cogido una de punto Si es que me han barado Me han barrio como nada Venga, otro más Qué putada más grande Vamos, qué mal lo he hecho Qué mal No tenía que haber salido de mi escondite Bueno, vamos a ver si era no cometo El mismo error que antes Y Eh, número de healer por equipo Dos y dos No me he fijado Eh, ni siquiera las armas que tiene el equipo contrario Ni siquiera Me he fijado si tienen aroflag ni rieles, eh Que seguramente tendrán Pero Mira, están aquí todos rezagados Que su puta madre, su puta madre Que me lincian A ver Que alguien me cure Ven, cúrame, cúrame A ver, que alguien me cure Ven Ven Cinco, ven Ven Ven, cúrame Y yo, ¿me quieres curar? Mira, y cura a este Y yo Que me cures a mí, hostia No, no, no A tomar por culo, tío Pero, ¿por qué no me curas? Me cago en tu puta madre ¿Por qué no me curas, tío? Joder Subnormal de mierda Joder, vaya con Subnormal de los cojones, coño Estoy al lado de él y no me cura ni nada A tomar por culo ya, hombre Bueno, vamos allá a ver si Si tengo más suerte en esta Y mis compañeros No hay ninguno segato ni nada Porque, a ver, de mis compañeros hay uno Que se llama Raptor, no sé qué Que es el único que tiene healer Que bueno, que tiene arma para curar Y veremos a ver Ya Uf, espérate, espérate Papo, toma Joder, puta ¿Dónde ha ido, coño? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Quiere que van a ir menos de vida? ¿Dónde ha ido? Uh A ver, necesito que alguien me cure A ver si no está muerto el que cura Vale, mierda Ya, ya Me cago en su puta madre, tío Pero, como Joder Qué hijos de puta Qué hijos de puta Que son He ido yo a ayudar A un compañero mío Y cuando yo Ayudarle Él y otro más Se han ido Y me han dejado a mí solo Con dos Perfecto Perfecto Bueno, ya ha cambiado el mapa Ya el mapa no es el mismo Ha terminado el tiempo Vale, yo voy también para acá Y Este es de conquistar Los núcleos Aquí hay uno, aquí hay uno Pero te quieres quitar de en medio, coño Nada Bueno, así ya le he dado bastante ¿Quién coño me está dando? Ah, que es Excel Que me está dando Venga, toma por culo Venga, venga, venga Venga, venga Ahora sin patas ¿Qué hace? Venga Toma por culo Venga Vale, tenemos ya Los tres conquistados Lo suyo sería Y a quitarle Pero es que si no tiene nada Tiene un 2% Bueno, por lo menos Podría ir haciendo daño A ver tú, mongolo A tú Venga, venga ¿Qué? Coño Estás tonto ¿Qué? Bueno, aquí puedo coger Puntuación buena Para las armas Así que Me quita vida Y se mete dentro Para recuperarla Otra viene para acá Otra viene para acá A ver Ah, mira, mira, mira Lo sabía Lo sabía ¿Quién vas a perseguir? Lo sabía Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Lo tenía que haber sacado Un poquito más Lo tenía que haber sacado Un poquito más Vale, vale, vale Vale Sabía que me iba a perseguir Y lo que estaba haciendo Era llevarlo para acá Para que Tardase más En llegar hacia su base Pero Le ha quedado poquito Le ha quedado poquito Si tuviera un poquito más De puntería Lo hubiera matado Bien, por fin Una victoria Joder Porque vaya tela, eh Aquí tengo que salir yo Ahora, seguro De aquí salgo yo Joder La espinita esa Clavada De perder Y perder Y perder Joder Menos mal que ya me la he quitado Con esta última partida Y ha sido rápida Ha sido rápida Pero se veía Venir también, eh Porque del bando contrario La mayoría de los robots Que tenían ellos Eran de menos De 1500 de CPU ¿Vale? Y todos nosotros Teníamos cerca de los 2000 O si no, los 2000 De CPU Cuanta más CPU tienes Más te dura El robot O sea, más punto de vida Tiene, evidentemente El mío, por ejemplo Tiene con 2000 de CPU 2.148.000 Y pico Bueno, aquí lo veis 856 El de Yo he visto robot De 1400 de CPU En el bando contrario Que 1400 Puede ser perfectamente 1.200.000 ¿Vale? 1.200.000 Con las armas que tenemos Ahora mismo Te lo pules en nada O sea, lo matas en nada Pero bueno Aquí va a llegar El gameplay de hoy Y Vuelvo a recordar que En unas dos Dos semanas o tres Ya tendré preparado Todo O sea, todos Los cambios Todos los cambios Todo el contenido Nuevo y demás Y vuelvo a recordar Lo que Voy a A elegir Unos días de la semana Esos días van a ser fijos ¿Vale? Y esos días fijos Va a ser Cuando yo suba vídeos Si Si cuando ya lo decida Vamos a suponer Que es el Miércoles Viernes Y domingo ¿Vale? Esos tres días son los que elijo Para subir contenido al canal Pues solo subiré vídeos Miércoles Viernes Y domingo A la misma hora ¿Vale? Siempre a la misma hora Vamos a suponer Que decido subir los vídeos A las nueve de la noche Hora española Bueno, pues A partir de las nueve Hora española De esos días Será cuando los contenidos Estén ya disponibles ¿Vale? Y quiero hacer esto Porque también quiero subir Directos Como ya he explicado Al principio del vídeo Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!